El uso de la ciencia, la técnica y la innovación tecnológica al servicio de todos los programas de desarrollo del país, la marcha del programa hidráulico junto a la tarea vida, así como el ordenamiento territorial urbanístico y el enfrentamiento a las ilegalidades, fueron temas analizados en el encuentro que sostuvo en la provincia de Granma la viceprimera ministra cubana Inés María Chatman, con directivos de recursos hidráulicos, la vivienda, planificación física, el SITMA y otros organismos implicados. Aquí se valoró de manera general cómo atender las insatisfacciones de la población en el derecho a una vivienda, a poder construirla y a contar con la infraestructura necesaria para vivir en cada comunidad en armonía con el medio ambiente. La viceprimera ministra analizó la marcha del programa de desarrollo hidráulico hasta el 2030 en la provincia de Granma y cómo lograr la autonomía territorial para resolver los problemas de abastecimiento de agua de la población. De manera particular fue chequeado el avance del sistema de acueducto de la ciudad de Manzanillo, las inversiones concluidas en territorio granmense y la ejecución de otras en lo adelante. El país trabaja en la informatización de los sistemas de planificación física, no sólo para humanizar el trabajo de los registros públicos, sino para eliminar las brechas y las ilegalidades. Asimismo fueron tratados temas como la tarea vida y su repercusión en el desarrollo socioeconómico y los directivos granmenses explicaron los resultados alcanzados hasta el momento, todavía insuficientes de acuerdo a las exigencias actuales. Lo importante, resaltó Inés María Chatman, es la unidad y la integración de todos los organismos en función del desarrollo nacional. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.